Y queríamos, como digo, poder repasar todos los planes de actuación que tiene el Ayuntamiento de Cartagena como uno de los ocho municipios que tiene mayor protagonismo dentro de la costa cálida y, por supuesto, por la importancia que adquiere nuestro litoral, que tenemos 80 kilómetros de costa de litoral solo en nuestro municipio y grandes retos por delante para romper la estacionalidad, que en esa línea siempre estamos trabajando con nuestro plan de turismo, el plan estratégico de turismo, con nuestra apuesta por el turismo deportivo y con todas las reformas, ordenanzas, decretos que estamos desarrollando durante esta legislatura desde el Ayuntamiento en permanente contacto con Hostecar, que dentro de muy poco se aprueba inicialmente el decreto, la ordenanza para poder realizar las bodas en las playas, los 16 puntos aprobados en los que ha trabajado el equipo de turismo liderado por el teniente alcalde, Manolo Padín, con la concejal delegada, Cristina Pérez, pero también otros muchos asuntos como la ordenanza de ruidos que aprobamos inicialmente y que actualizamos en esta legislatura, el plan de ayudas al sector tan importante durante esta legislatura con las diferentes crisis que estamos viviendo, entre ellas la crisis ecológica del Mar Menor y muchas de las actuaciones que a futuro tenemos diseñadas, incluidas e integradas en el Plan Estratégico de Turismo, que es el primer plan que se hizo después de la pandemia a nivel regional y que marca la hoja de ruta para 2021-2025. Pensamos Hostecar, Hostetur y Estación Náutica del Mar Menor que eran tres asociaciones perfectas para unirse y defender los intereses de la costa cálida y francamente nuestra finalidad es que la costa cálida tenga trabajo todo el año. Queremos crear destino y al igual que otros destinos de costa españoles en un momento determinado decidieron qué querían ser, nosotros queremos ser turismo deportivo. Queremos que nuestros municipios, los ocho municipios que conforman la costa, queremos que tengan una actividad. Yo me he comprometido con el consejero y Murcia Turística, con el director y todos los entes que conforman el tema turístico, en tener una actividad deportiva en cada municipio, por lo menos una al mes, en los meses de temporada media y baja. Ni qué decir tiene que Cartagena es la cabeza, es el tirón, y el resto de los municipios, pues creo que gustosamente también mirarán hacia Cartagena y harán una tarea similar. Ahora estamos en las puertas de la Semana Santa, que en teoría y en la práctica es el arranque ya de la temporada y el baremo de cómo va a ser el verano. Las previsiones son muy buenas, yo creo que va a haber un… Estimamos ahora mismo unas ocupaciones alrededor del 80-85%, están bastante similares a las del año 19, que es el que seguimos tomando de referencia. Ahora mismo no se están resintiendo las reservas, al contrario, todos los días entran reservas, tanto en apartamentos, campings como hoteles.